Y lo último también es la explosión de una granada en el sur de Bogotá que dejó siete personas lesionadas y varias casas afectadas. Anoche la comunidad del barrio Guacamayas se despertó en medio de la angustia por la detonación. Valeria Navarrete, en nuestro ojo de la noche, estuvo en ese lugar y preparó el siguiente informe. Una granada de fragmentación fue activada en una esquina del barrio Guacamayas, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Varios jóvenes que se encontraban en el lugar resultaron lesionados y fueron llevados al hospital La Victoria. La comunidad narró lo sucedido. Fue un totazo muy fuerte. Estábamos ya acostados cuando se escucha el totazo y empezamos a escuchar la bulla y después miramos acá y estaban sacando los muchachos. Aquí resultan siete personas lesionadas producto de las esquinas. A medianoche se produjo la explosión en esa esquina. En este momento, unidades de criminalística de la policía adelantan las investigaciones pertinentes. La policía habló con algunos testigos quienes señalaron a un residente del sector como el hombre que pudo haber lanzado el artefacto, hecho que es materia de investigación. No podemos hablar de un hecho terrorista. Estamos hablando, al parecer, de un ajuste de cuentas o de una manipulación de estas personas con este elemento. Cerca de diez viviendas resultaron afectadas por la onda expansiva. Gracias. Gracias. Gracias.